sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo el vídeo respectivo noticias para que estén al tanto de la concotece en el fútbol guatemalteco así que sin nada más que comentar les vamos a pasar rápidamente con los titulares que venimos cargados de noticias ya que la selección de guatemala más cerca de su primer mundial estaremos abarcando todos los datos acerca de esta noticia y también el día de ayer el municipal jugó su partido por la liga de concaf pero lastimosamente no fue lo que resalta sino pues los actos barbáricos que se dieron afuera del estadio así que también estaremos abarcando todo acerca de esta noticia también nuestro representante en el boxeo lester martínez ya puede retar al canelo álvarez así que estaremos revisando todo lo que acontece acerca de esta noticia para que ustedes se enteren cómo lo puede hacer también tenemos un nuevo legionario en méxico y también importante secretaria de fifa ahora visita a guatemala y al igual que estaremos haciendo el resumen de legionarios para que ustedes estén al tanto lo que acontece con nuestros legionarios así que ya saben no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos a este canal al igual que ya saben de compartir y comentar que saben que compartir me ayuda muchísimo al crecimiento de este canal así que sin nada más que comentarles empecemos rápidamente con el vídeo del día de hoy y empezamos rápidamente con el vídeo del día de hoy ya que como lo había comentado en los titulares la selección de guatemala está mucho más cerca de disputar el mundial de lo que creemos ya que como sabemos el secretario general de concacaf philip moguió confirmó en el programa jorge ramos y su banda que concacaf tendría más plazas para el mundial de 2026 ya que serán seis plazas directas que se otorgarán para las distintas selecciones del área de concacaf y dos plazas de repechaje cabe resaltar que pues como méxico eeuu y canadá son los anfitriones del siguiente mundial pues ya se ocuparon tres plazas de esas seis directas que se han otorgado a concacaf así que se estarían disputando tres plazas más y dos plazas de repechaje así que guatemala tiene todo el camino para poder disputar el mundial del 2026 sólo falta trabajar duro y que los jugadores se comprometan para que pues podamos ir al siguiente mundial del 2026 ya que como sabemos está a la vuelta de la esquina porque ya se vienen distintas competiciones que nos harán ver si estamos aptos para disputar una eliminatoria que no va a ser fácil va a ser dura porque sólo se disputará con pues equipos centroamericanos ya que los tres grandes ya estarían clasificados así que sólo se estaría jugando con equipos centroamericanos y del caribe también que se podrían incorporar algunas islas así que ya saben el camino de guatemala está más que servido para ir a su primer cita mundialista en selección mayor y pues pasamos a la siguiente noticia ya que no es una noticia muy agradable que digamos ya que el día de ayer pues municipal y olimpia se enfrentaron en su partido por la liga de concacaf y pues como sabemos el municipal terminó empatando dos tantos a dos ante el olimpia pero creo que no fue lo que más resaltó en este partido la remontada que pues hizo el municipal que tiene todo el mérito ya que iban cayendo por 2-0 en el marcador y terminaron empatando el resultado a dos tantos sino que los actos barbáricos tanto de jugadores como de pues aficionados que se hicieron llegar al día de ayer al doroteo gamuch flores donde se disputó este encuentro que pues lastimosamente terminaría con actos de violencia y pues algunas algunos heridos y pues hasta amenazas de los mismos jugadores en contra pues de los jugadores del municipal ya que como sabemos ricardo jerez dio declaraciones de lo que pues habían dicho en ese encontronazo que tuvieron al final del partido los jugadores del olimpia con los del municipal y vamos a estar leyendo un poco las declaraciones de ricardo jerez y también se las estaremos dejando para que ustedes escuchen lo que él decía acerca de esto pues esta violencia que no tendría que pasar en estos partidos si son partidos disputados son partidos agarridos pero creo que no es la manera de disputar un partido como lo era muy municipal contra olimpia y las declaraciones de jirikardo jerez decían lo siguiente en la riña final nos pasaron amenazando que van a terminar con nuestras vidas que no sabemos lo que es jugar en honduras al final dentro de la cancha son 11 contra 11 vamos a tener que esforzarnos y dar lo mejor de nosotros nosotros vamos a ir a jugar un partido de fútbol acá creo que todos somos varones y ten los tenemos bien puestos para enfrentarnos al cualquiera nos duele todo lo que pasa porque esto es fútbol y debe existir el respeto no somos animales y creo que todos entendemos el rival tiene una camisa y nosotros otra pero podemos respetarnos era lo que comentaba ricardo jerez y creo que muy acertada sus declaraciones creo que el fútbol y la violencia son otra cosa muy aparte y no se tienen que mezclar nunca entonces creo que los aficionados de olimpia tanto la olimpia como por los jugadores tienen que retractarse y jugar el partido intentar ganarlo y así demostrar en la cancha que son mejores no de otras maneras así que pues ojalá que llegue este mensaje tanto a jugadores de olimpia de municipal y pues también aficionados de las dos barras que pues respeten y que sea un partido vistoso de fútbol y que se resalte por otras cosas y no por estos actos barbáricos que hacen ciertas personas así que les estaré dejando las declaraciones de ricardo jerez para que ustedes puedan escuchar lo que él comentaba la reña al final pasaron amenazando que ya nos van a matar que allá vamos a saber que es lo que jugar en Honduras cuando estamos en la cancha somos 11 contra 11 con Julio Vareda cuando quedaron campeones de mundial en Uruguay en Brasil que es una paraza muy conocida como el uruguayo que dijo que los de afuera son de palo al final dentro de la cancha somos 11 contra 11 y vamos a tener que excusarnos vamos a tener que dar lo mejor de cada uno de nosotros y ellos también yo nunca he visto que adentro de la cancha un jugador rival venga y mate a alguno que le meta un tiro que le meta una fumada nunca lo he visto entonces nosotros vamos a ir a jugar un partido de fútbol creo que todos somos varones todos somos hombres y perdón por la expresión pero los tenemos bien puestos para enfrentarnos a cualquiera a cualquiera y vamos a jugar y te repito va a ser 11 contra 11 y pues pasamos a la siguiente noticia ya que nuestro representante en el boxeo Lester Martínez ya puede retar al Canelo Álvarez y como es esto pues el boxeador guatemalteco Lester Martínez ascendió lugares en el ranking del WBO y ahora es el número 14 del peso super mediano con este ascenso en el ranking Lester Martínez ya puede retar al campeón que en este caso es el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y pues creo que Lester tiene que esperar su momento no aunque ya es un hecho histórico de que un boxeador guatemalteco esté entre los 15 mejores boxeadores de la WBO entonces creo yo que tiene que esperar un momento tiene que consagrarse mejor para poder retar así a boxeadores como lo es el Saúl El Canelo Álvarez que sabemos que es una bestia en el boxeo así que esperemos que poco a poco vaya Lester Martínez y se termine consagrando en unos mejores puestos y pues cambiamos de noticia ya que tenemos nuevo legionario en México ya que el club malacateco confirmó que se dio a préstamo al juvenil Edmel Morales que formará parte de los cafetaleros de Chiapas en México así que como ya saben Elmer Morales formará parte del cafetaleros de Chiapas México el club malacateco confirmó su sesión así que los mejores éxitos para Elmer Morales y que pueda reventarla en México para que pues pueda consagrarse en un equipo mucho mejor o en el primer equipo del malacateco y pues pasamos de noticias ya que una importante secretaria de FIFA estará realizando una visita a nuestro país de Guatemala ¿De quién se trata? Pues se trata de Fatma Zamora secretaria general de la FIFA que realizará una visita al país para reafirmar el apoyo al ente del fútbol nacional y pues a través de un comunicado la FEDEFUT ha dado a conocer que pues la secretaria general de FIFA Fatma Zamora se encuentra en Guatemala ya que pues estará en una serie de reuniones con el comité ejecutivo de la FEDEFUT encabezado por el presidente del ente Gerardo Pais en el que se hablarán de diversos proyectos que serán beneficio para el balompié del fútbol guatemalteco y pues los temas que se buscan tocar son fortalecer futuros proyectos deportivos y administración para el crecimiento del fútbol guatemalteco así como también la infraestructura para que pues se puedan dar todos estos puntos anteriores así que si quieren que les traiga un video más concretamente hablando de esta visita pues déjenmelo saber en la cajita de comentarios para yo traérselos en un futuro video y pues pasamos rápidamente al resumen de legionarios que pues tuvieron participación el día de hoy ya que el AICA de Suecia tuvo participación en las fases previas para la eliminación de la UEFA Conference League lastimosamente el equipo de Víctor Andrés Orca cayó derrotado tres tantos a cero Víctor Andrés Orca estuvo convocado en este partido pero no sumó minutos lastimosamente así que esperemos que en futuros partidos pueda sumar minutos Víctor Andrés Orca y pues el día de hoy también el Coquimbo Unido tuvo un partido por la Copa de Chile en el que cayó derrotado por un tanto a cero ante el Guachipato en el primer partido de una serie pues de dos partidos que se disputará en dicha Copa Gerardo Gordillo no estuvo convocado en este partido ya que empezó un partido de Copa pero en el siguiente partido tal vez pueda ser convocado y ser titular con el Coquimbo Unido y pues también ayer el Apoel Peta Tigba de Matam Pelek tuvo participación y terminó haciéndose con la victoria un tanto a cero con el Caf Kasim así que nuestro legionario tuvo participación y fue titular con el Apoel Peta Tigba así que muy buena participación para nuestro legionario Matam Pelek y pues los legionarios que podrían tener participación el día de mañana son Nicolás Hager y como sabemos Kobe Foster jugador con raíces guatemaltecas que se enfrentarán al Bodoglim por la élite serie en la primera división de el fútbol noruego el Hakam se estará enfrentando al Bodoglim a las 10 de la mañana ahora pues centroamericana así que estaremos pendientes de lo que pueda suceder con el Hakam de Nicolás Hagen y Kobe Foster que como sabemos Nicolás Hagen seleccionado mayor y Kobe Foster jugador con raíces guatemaltecas así que hasta acá llega el video del día de hoy como ya saben no olviden darle like suscribirse activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal al igual que ya saben de compartir y comentar que es lo que me ayuda muchísimo así que sin nada más que comentarles yo me despido nos vemos en un video más de Pasión Maya adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!